Cuando tengas tristeza en el alma, cuando creas que todo acabó Abrirás sin querer la ventana, una mañana inundada de sol Y verás como pasa Manuela, y verás a Manuela pasar Sentirás que tus penas se acaban, porque Manuela las hace olvidar Adiós botella, bye bye Pepe, chao chao Aguirre, arriba del chío Fidersen Adiós botella, goodbye Pepe, sigue a Manuela, que con Manuela todo va bien Con la bici irás paseando, en el metro también viajarás Y verás a Manuela de pronto, porque Manuela es como una más Y verás como pasa Manuela, y verás a Manuela pasar Porque Madrid ya tiene su abuela, y es Manuela, Carmena y lo más Adiós botella, bye bye Pepe, chao chao Aguirre, arriba del chío Fidersen Adiós botella, goodbye Pepe, sigue a Manuela, que con Manuela todo va bien La Fibeles está tan contenta, y Natuno más alegre está Deja todo y olvida tus penas, baja a la calle, vamos a bailar Y verás como pasa Manuela, y verás a Manuela pasar Pero no nos defraudes abuela, y no te olvides que Chueca es genial Adiós botella, bye bye Pepe, chao chao Aguirre, arriba del chío Fidersen Adiós botella, goodbye Pepe, sigue a Manuela, que con Manuela todo va bien Adiós botella, bye bye Pepe, chao chao Besitos y hasta nunca y al Fidersen Adiós botella, goodbye Pepe, sigue a Manuela, que con Manuela todo va bien Adiós botella, bye bye Pepe, chao chao Besitos y hasta nunca y al Fidersen Adiós botella, goodbye Pepe, sigue a Manuela, que con Manuela todo va bien Gracias por ver el video